Ay, dichosos los que vivimos del año 13 para acá Ay, que muchos los conocimos en persona, mi general El 19 de octubre de 1970, México pierde a uno de sus hombres más notables al general Lázaro Cárdenas del Río En ese momento presidía el Consejo de Administración de la Siderúrgica Las Truchas proyecto que no alcanzó a ver en operación Desde 1962 se desempeñaba como vocal de la Cuenca del Río Balsas y poco antes como vocal ejecutivo de la Cuenca del Tepalcatepec En sus apuntes, el general Cárdenas expresó Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado Cancelé muchos privilegios y distribuí una buena parte de la riqueza que estaba en pocas manos Su quehacer político, derivado del conocimiento directo de problemas, conflictos y necesidades de la gente contribuyó definitivamente a la integración del país a través del impulso al desarrollo regional De su trayectoria, vista en retrospectiva, destacan otros momentos Ante los amagos del imperialismo, en 1961 encabeza el movimiento de liberación nacional en defensa de la soberanía nacional y la revolución cubana Al término de su gobierno, cumple dos misiones militares Primero como comandante de la región militar del Pacífico Luego, como secretario de la defensa nacional Desde la gubernatura de Michoacán y la presidencia de la República demuestra que la transformación efectiva del país comienza cuando se atienden con firmeza la miseria, la ignorancia y las enfermedades flagelos que mantienen en postración a indígenas, campesinos y trabajadores En esta tarea lo acompañan Francisco J. Mújica, Ignacio García Telles Heriberto Jara y Gonzalo Vázquez Vela A 50 años de su fallecimiento recordamos algunas acciones y decisiones centrales de su gobierno Entra en funciones el Departamento de la Marina Nacional creado un año antes Expide la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Responsabilidades Esta para enjuiciar a los funcionarios públicos que sean señalados como desleales depositarios del poder Informa Ante el cumplimiento de deberes universales de hospitalidad y frente a las desgracias colectivas de España se abrieron las puertas de México a los elementos republicanos que no pueden estar en su patria sin peligro de sus vidas y por considerar además que se trata de una aportación de fuerza humana y de raza a la nuestra en espíritu y sangre Crea también el Instituto Nacional de Antropología e Historia Pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la república y para ello solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar Sin embargo, si fuera necesario haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este periodo de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la ley de expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el sucelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes llegándose si el Banco de México lo juzga necesario hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto esencial y profunda liberación económica de México todas las mujeres fueron a dar su contribución para el pago del petróleo por lo de la expropiación apoya a cooperativas y empresas administradas por sus propios trabajadores instituyendo el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial nacionaliza los ferrocarriles funda la Comisión Federal de Electricidad y establece la Administración General del Petróleo Nacional otorga asilo político al revolucionario ruso León Davidovich Trotsky fija la postura del gobierno mexicano con respecto al levantamiento golpista contra la Segunda República Española dirige una nota a la Sociedad de las Naciones donde establece una distinción entre los gobiernos legítimos agredidos a los que debe proporcionárseles el apoyo a que tienen derecho y los grupos agresores a los que resulta indebido facilitar elementos destinados a continuar y volver más sangrienta la lucha Crea el Instituto Politécnico Nacional funda el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica en materia de comunicaciones y obras públicas abre al tránsito la carretera México-Laredo e inicia la construcción del ferrocarril del sureste toma protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ¡Viva Cardenas, muchachos! ¡Viva Cardenas, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Viva los agaristas! ¡Viva Cardenas, orgullo de la nación! ¡Viva Cardenas, muchachos! ¡Viva Cardenas, muchachos! ¡Viva Cardenas, muchachos!